hola bienvenidos a este vídeo los invito a que se suscriban y pues tenemos ahora este vídeo donde hablamos o como ustedes saben ya tengo un vídeo de la aplicación my disney experience que sinceramente yo lo veo muy largo dura como 16 minutos entonces haré una serie de vídeos que serán de pues ahora sí que filtrando cosa por cosa haremos de cómo reservar en los restaurantes de la aplicación cómo filtrar de si nos abre lo principal que siempre es magic kingdom cómo ponerle para que se vaya a que abra en el parque que estamos visitando o ir filtrando disney springs restaurantes y todas las atracciones y todas las cosas que te da esta aplicación entonces para no hacerlo más largo vamos a ver este vídeo que les tengo preparado y pues espero que les sirva y les guste comenzamos le damos al icono de disney world y esperamos a que abra nuestra aplicación lo primero que nos va a aparecer es los horarios de las atracciones y en la parte de arriba dice filtrar pero eso se los explicaré en un próximo vídeo en la parte de abajo aparece el signo de más damos clic ahí y la primera opción es los fast passes y la segunda es reservaciones de restaurantes ponemos el número de personas con las que vamos a hacer la reserva y nos vamos a seleccionar el mes yo lo voy a dar hasta septiembre y voy a seleccionar el día 24 como en la parte de abajo nos aparece el desayuno la vamos así que la comida y la cena y ahora vamos a buscar nuestro restaurante como ven está el viewer guest que tiene horarios a las 8.55 9.15 y 9.30 ahí nos vienen toda la información y pues en la parte nos regresamos y la parte de arriba pues podemos ir seleccionando ahora nos vamos a ir al brunch y está el chef mickey como vemos los horarios 12.45 y una lunch también hacemos lo mismo como ven sigue apareciendo el viewer guest a las 12.25 12.45 y a la 1.10 pero yo me voy a la cena porque la cena porque en la cena en el viewer guest está la bella es en el único horario que lo van a encontrar al personaje se van a poder tomar fotos y seguimos buscando en la parte de abajo pues si quieren otro restaurante y solamente seleccionan ahora si que el horario como ven el chef mickey 6.50 7.15 y 7.30 y garden grill restaurant que está en epcot y también es buffet y estás con los personajes ahora si nos vamos hasta arriba porque voy a buscar el viewer guest que horario voy a seleccionar pues hay que ir como investigando o checando los espectáculos y todo lo que lo que está preparado para ese día en el parque lo ven pueden seleccionar les va apareciendo y ahí es donde puedes hacer la selección y te va a dar un margen de 15 minutos o media hora del lado como es le picas a las dos y te te va a dar un margen 1 45 2 y seleccionamos entonces ahí ya nos va a abrir lo que es la para poner los datos ahí son cuatro personas a las dos de la tarde yo seleccione a las dos para que ustedes vieran pero vamos a hacer más reservaciones para que ustedes vean está ahí los datos tienes que dejar de garantizar una tarjeta de crédito porque si no llegas te hacen un cargo si mal no recuerdo de 10 dólares entonces pues ahí ya vemos por seguridad tapen la tarjeta acepto los términos y condiciones y le damos en continuar nos van a aparecer los errores eso es lo que tiene la aplicación que hay que a veces hacerlo varias veces si estás desde el celular también lo puedes hacer desde la página y ahí pues entras con el chrome modo incógnito y es más fácil como ven ya nos aparece el número de confirmación como ven aparezco aparece mi nombre y pues están los otros tres que yo voy a ir seleccionando por lo pronto ya tengo yo mi reservación pero si vamos al lapicito lo podemos modificar que podemos modificar la hora y también la gente entonces ahí nos vamos a como pueden ver pues nos aparece hasta el día 28 de septiembre este vídeo fue grabado hace como tres semanas o mes los estudios pueden seleccionarlo porteras deben aparecer las fechas de diciembre nos vamos al día 26 y nos aparece 1 45 2 y 2 15 aunque entonces como yo no lo quiero modificar simplemente lo canceló algo que les recomiendo yo es que vean primero los horarios de el parque y qué actividades tiene por ejemplo en septiembre ya están las fiestas de halloween si tú reservas en el viernes y no tienes boleto que se compra parte para fiestas de halloween vas a perder esa reservación en el filtro le ponemos los restaurantes como ven está en esa área que es atrás del castillo caminamos más pegado al juego a la atracción de los enanos como pueden ver en el filtro pues le pusimos los restaurantes pero también nos aparece la aplicación móvil que pasa con esta aplicación que tú puedes cargar o hacer tu pedido en la aplicación y solamente llegas al mostrador para que recojas tus alimentos como pueden ver hay una dos tres cuatro cinco cinco seis siete veo siete ahora sí que restaurantes que te permiten hacer tu reservación o tu orden desde la aplicación como vieron es muy fácil usar la aplicación solamente es cuestión de agarrarle así que la onda o el hilo pero es muy fácil una cosa que se me olvidó decirles fue que la parte de abajo dice si es quick service o si tú tienes algún plan de comidas pues ahí te va a ir a la indicando recuerden que en el viewer guest solamente puedes pagar con el plan más bajo de comidas en el desayuno no entra ni la comida ni la cena entonces pueden revisar ustedes ahí en la parte de abajo y les va a decir que este restaurant aplica para un plan de comidas y ahí te dice cuáles son los planes de comidas recuerden suscribirse darle manita arriba o pulgar arriba clic en la campana para que no se pierda en el próximo vídeo porque juntos compartiremos la experiencia de nuestro viaje y pues también de estos consejos a la hora de usar la aplicación hasta la próxima para que no se pierda en el próximo vídeo y y